¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos su vida, bendecimos su casa, bendecimos su familia, bendecimos su matrimonio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a adorar a nuestro Dios con un canto que se llama Espíritu Santo te amo. Cuando empecemos a cantar esta canción vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, que venga sobre nuestra vida, que venga sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar en el nombre de Jesús. Pero antes de comenzar yo quiero leerte lo que dice el libro de los Romanos capítulo 8 verso 26 y dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quiero enfatizar, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando nuestra confianza en Dios comienza a serse débil, es cuando viene la ayuda del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Quizás en este momento, en este tiempo, tú estás con tu confianza en Dios debilitada, con tu fe en Dios debilitada. Cuando empecemos a entonar esta canción declaramos en el nombre de Jesús que tu fe va a ser avivada, declaramos que tu confianza en Dios va a ser levantada, va a ser avivada, el fuego del Espíritu de Dios dentro de tu corazón se va a avivar como nunca antes había estado avivado dentro de ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo lo declaro sobre tu vida. Tú que estás viendo este video, yo lo declaro en el nombre de Jesús y Espíritu Santo llévanos a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Espíritu de Dios, ven sobre cada persona, ven sobre cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada adolescente, cada matrimonio que en este momento está mirando este video. Ven sobre cada hogar, ven Señor sobre cada familia en el nombre de Jesús. Espíritu Santo llévate los temores, llévate los miedos, las inseguridades, llévate todo pecado de los corazones, llévate Señor todo aquello que esté estorbando para adorar a nuestro Dios y Padre Celestial. Te adoramos con todo nuestro corazón. me niego a acostumbrarme a vivir normal quiero vivir bajo tu reino sobrenatural donde el cielo se manifiesta de mi alma de mi alma te abro las puertas no quiero conformarme solo con tu unción quiero que arda tu fuego en mi corazón y que mi vida sea un altar de adoración Santo Espíritu de Dios te amo Espíritu Santo te amo te amo Santo Espíritu de Dios te amo Espíritu Santo te amo eres el fuego que enciende mi corazón me niego a acostumbrarme a vivir normal quiero vivir bajo tu reino sobrenatural todo el cielo todo el cielo se manifiesta de mi alma te abro las puertas no quiero conformarme solo con tu unción quiero que arda tu fuego en mi corazón que mi vida sea un altar y que mi vida sea un altar de adoración Santo Espíritu Espíritu de Dios te amo Espíritu Santo te amo te amo Santo Espíritu de Dios te amo Espíritu Santo te amo tú eres el fuego que enciende que enciende mi corazón vamos a llegar una vez más te amo te amo Espíritu Santo te amo te amo Santo Espíritu de Dios te amo Espíritu Santo te amo tú eres el fuego que enciende mi corazón tú eres el fuego que enciende mi corazón eres el fuego que enciende mi corazón eres el fuego eres el fuego que enciende mi corazón Jesús dice la Biblia en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad fe humildad y control propio ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida sabe el Espíritu Santo es quien produce en nosotros fe amor paz mansedumbre bondad humildad el Espíritu Santo es quien produce eso en tu vida así que lo que más necesitas en este momento es la ayuda del Espíritu Santo entendemos que en la vida siempre hay momentos difíciles momentos incómodos momentos de prueba de dificultad pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida Él te da esta clase de frutos para poder vivir tranquilamente para poder vivir con una armonía en tu hogar en tu casa en tu familia en tu matrimonio que tu casa tenga una armonía tenga una unidad y todos estos frutos estén en tu corazón así que declaramos que el Espíritu Santo llena tu vida para que cada uno de tus familiares pueda ver en ti el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús leo o o o o o o o o Amén.